Por fin sábado de noticias nuevas de cine. Yo soy Ode Villalobos y como siempre feliz de estar aquí con ustedes contándoles toda la información. Seguramente a muchos en Facebook les intrigó saber las noticias de Guillermo del Toro, así que ¿qué les parece si comenzamos? Para iniciar les platico que ya se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro, en donde Shape of Water, de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, lidera las nominaciones con posibles 7 premiaciones. Entre las nominadas encontramos... Mejor Película Drama, Dunkirk, Call Me By Your Name, The Post, Three Billboards Outside Eving, Missouri y la ya mencionada Shape of Water. Y en Mejor Película de Comedia o Musical tenemos a The Disaster Artist, El Rancho Man, Aitonia, Lady Bird y Get Out. Yo la verdad ya tengo mis favoritas porque por una parte tengo Shape of Water y por la otra Lady Bird. Y tú, Danielito, ¿cuáles son tus favoritas? Pues a mí por cuestión de drama me voy por Guillermo del Toro, efectivamente, con Shape of Water. Y en Comedia, Los Hermanos Franco por Disaster Artist, que la verdad es una película que me llama bastante la atención y espero que salga bien en las premiaciones. Pues así como Dani y yo, cuéntenme en la parte de abajo cuáles son sus favoritas para estas premiaciones. Y bueno, hablando de Guillermo del Toro, les comento que ha confirmado que ya tiene dos proyectos en mente. El primero será como director del remake El Callejón de las Almas Perdidas de 1947, el cual co-escribirá al lado de Kim Morgan. Y el segundo será como productor de una película sobrenatural titulada Anders, la cual será dirigida por Scott Cooper. La cinta está basada en el cuento The Quiet Boy de Nick Antosca, que se trata sobre una joven maestra que descubre que el padre y el hermano menor de su estudiante guardan un letal secreto sobrenatural. Y bueno, definitivamente cualquier cosa que tenga el toque de Guillermo del Toro es una pieza única, así que seguramente muchos ya queremos ver, pues, qué tal estarán estos proyectos. Si eres de aquellos que les gustan los videojuegos, te reto a encontrar todos los easter eggs que vienen en el nuevo y alucinante trailer de Ready Player One de Steven Spielberg, el cual está basado en la novela de Ernest Cline, así que déjame en los comentarios cuántos easter eggs lograste ver. La verdad es que la lista es muy larga y esta película, bueno, será un sueño para todos los amantes de la cultura pop. ¿Pero qué les parece si les dejo el trailer? No hay nada más que ir, no hay nada más que ir. No hay nada más que ir, excepto el oasis. Es el único lugar que se siente como decir algo. Un mundo donde los limites de la realidad son tu propia imaginación. La semana pasada se llevó a cabo el claquetazo de la cinta. Las niñas bien. Esta nueva película, que se estrenó a finales del 2018, está basada en la novela de Guadalupe Loaesa de 1985, quien ahí se encontraba muy feliz que después de más de 30 años, sus textos se vieron plasmados en la pantalla grande. Esta cinta es dirigida por Alejandra Márquez Abela y es protagonizada por las actrices Ilse Salas, Cassandra Shangerotti, Johanna Murillo, Jimena Guerra y Ana Juanrete. Te recomiendo la cinta Extraordinario, que es una película protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. La verdad es que es una historia súper linda que te deja una gran reflexión. Y si la ven, bueno, pues van a llorar un poquito. Pero las actuaciones son muy buenas y este pequeño actor de verdad te conmueve muchísimo. Te encantará la historia porque también no solo nos cuentan, pues, del pequeño Ogi, sino que nos platican sobre los personajes que lo rodean. Mi nombre es Auggie Pullman. Next week, I start fifth grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. I'll see you later. Auggie, you don't want to walk up with your parents because it's not cool. But you're cool. I know I am, but technically most dads aren't. Neither are these helmets. Dear God, please make them be nice to him. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but none of them have made me look ordinary. Espero que si van al cine de este film, me cuenten qué tal les parecieron las recomendaciones. Y bueno, pues lamentablemente es todo por hoy, pero les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto darle like y compartir el video. Los veo la próxima semana, les mando besitos.